¿Quieren a alguien que siempre lo está fastidiando, que no lo dejan hacer, no lo dejan hacer lo que le da la gana? ¿Cuánto ustedes tienen que hacer su vida? Cada vez que quieren hacer algo nuevo, vienen a alguien y ponen barreras, no lo dejan entrar. Bueno, este tema es para que se lo planten a esa gente que le pone a ustedes límites para no hacer lo que quieran. Y ustedes le dicen a Dios que te vaya bien. Para que no lo dejan. ¡Gracias! Así que, ¿saben? Acerme del h presidente, ¿verdad? ¿Con quién parlamentas? Así se acaba la torcería. La mano abrida y la esp cherry afuera. ¿Es? ¡Estancia! ¿Ok? Son por vengan a la calle, lo que me ha traído aquí Y aunque tú quieras tu papel, eres el santo que sea feliz Oye, si me he caído muchas veces y me vuelco a levantar Si me pones en pantera, abro camino a la calle Te invito aquí conmigo para que veas la verdad Si tú lo que quieres es que es la verdad, abro camino a la calle Pero un guerreo, un guerreo, un guerreo Y más ¡Ahorita, abro camino a la calle! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!